Estamos de vuelta a través de canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo, llevándole lo más importante de las noticias cutiapanecas en el microinformativo de ITV Channel, La Revolución en Comunicación. Les recordamos si usted quiere saludar a algún cumpleañero o quiere hacer algún saludo a sus familiares en Estados Unidos a través del microinformativo de ITV Channel, usted puede ingresar a Facebook y dejar escrito en el muro de ITV Channel, pues el saludo correspondiente y nosotros con mucho gusto le daremos lectura. Ahora es momento de que continuemos con más de la información que se genera en la cabecera cutiapaneca. Esta mañana Conadi pues continúa realizando reuniones para que las personas con capacidades especiales tengan una mejor manera de vivir. Actualmente uno de los municipios que más cuenta con casos de personas especiales es el municipio de Santa Catarina, Mita. Así los dieron a conocer el día de hoy, donde también manifestaron que han tenido acercamientos con las autoridades cutiapanecas. Hablamos del alcalde y el gobernador, quienes en algún momento pues se han mostrado interesados para brindar el apoyo respectivo a Conadi. Esta mañana se desarrolló una reunión por parte de Conadi, en donde se dio a conocer los municipios con más personas de capacidades especiales. Hoy nuevamente estamos acá en el departamento de Cutiapa retomando todos los procesos en cuanto a la inclusión social de las personas con discapacidad. Están invitados algunos sectores, tanto salud, educación, accesibilidad y mismos directivos de la Comisión Nacional de Discapacidad acá en el departamento para ver el plan de acción que tendremos este año en cuanto al tema. En esta reunión se espera que puedan meditar a las personas con las que se pretende ayudar a las personas con discapacidad. Claro que sí. La idea es tener esa amalgama de varias instituciones en las cuales están identificadas en el tema. También quiero resaltar que desde el año pasado se están levantando censos en varios municipios de acá del departamento. Empezamos con cinco, en lo cual esperamos ya para el otro mes tener algunos resultados de esos censos, de cuántas personas con discapacidad tenemos por lo menos en estos cinco municipios. En estas reuniones se cuenta con el apoyo de las autoridades de Cutiapa, ¿hablamos alcalde y gobernador? Hemos tenido acercamiento tanto con el señor alcalde como con el gobernador y la idea es que se involucren más. Estamos haciendo esa incidencia política con las instituciones y no solo con ellos, sino que este año queremos levantar el nivel de perfil político, entiéndase incidencia política con la Comisión acá. La idea es que no sea el gobernador alcalde, sino que también los diputados estrictales le entren al tema para trabajar en PRO. ¿Con nadie gestiona algún tipo de ayuda para las personas discapacitadas? Tenemos a partir del año pasado creamos una nueva unidad que es la Unidad de Cooperación Internacional, en lo cual se espera que a través de esta unidad se logre gestionar financiamiento de proyectos y también ayuda para personas con discapacidad. ¿Actualmente se cuenta con esta ayuda internacional? Hemos tenido ya varios logros, uno de ellos es una organización estadounidense que se llama BUM, son médicos estadounidenses en lo cual se dedican a darle mantenimiento y fabricación de todo el material y herramientas ortopédicas y se han donado prótesis para personas con discapacidad a través de esta alianza con esta organización. ¿En Jutiapa hay algún censo de personas que sean discapacitadas, tienen contabilizado ustedes en alguna cantidad? Sí, como les digo, desde más o menos el mes de septiembre, casi a finales de ese mes del año pasado, empezamos un censo a través de los líderes de los COCODES y la Comisión Departamental de Acá en Discapacidad para ver un censo que se tiene. De momento sabemos que en Santa Canaria y Namita, que es un municipio donde hay más población con discapacidad, nos arroja 530 personas con discapacidad, incluyendo niños y adultos, de todo tipo de discapacidad física, visual, intelectual, pero esperamos ya a partir de esas reuniones ya establecer ese censo a nivel departamental. Empezamos con cinco municipios, que fue el Progreso, Santa Canaria y Tamita, acá en Jutiapa, Anuncio Mita, y también en San José de Tizcatempo, pero esperamos a partir de este año hacerlo también a nivel departamental. ¿Las reuniones serán mensuales? Las reuniones serán mensuales, la idea es que la Comisión se reúna una vez al mes, pero como tenemos bastantes actividades de este año, de una vez aprovecho los medios para decirles, tenemos jornadas médicas, tenemos ferias del empleo, tenemos actividades culturales y deportivas, y también actividades en Magnas, donde tendremos también foros dirigidos a personas con discapacidad y todas las autoridades. Declaraciones muy importantes que le dábamos a conocer en esta emisión del microinformativo en relación al trabajo que realiza CONADI. Pasamos también a otro tipo de noticias muy importantes, y es que actualmente las autoridades de salud se encuentran preocupadas porque los casos de dengue han aumentado en relación a los del año pasado. Esto pues se mantiene preocupada al área de salud de Jutiapa. La doctora Elsa Berganza, epidemióloga de este centro asistencial, pues da a conocer que es muy importante el apoyar el trabajo que realiza la oficina de vectores para combatir el mosquito del dengue. La doctora Elsa Berganza del área de salud manifiesta que es preocupante los casos de dengue que se están dando actualmente. Definitivamente estamos muy por arriba de lo que sucedió el año pasado. A la semana número 7, que fue la semana anterior, ya llevamos 83, 84 casos. Esto nos preocupa pues porque nuestras estadísticas han sido, según si comparamos el año anterior, el número de enfermos este año se ha incrementado. Quiere decir que el problema se agudiza, que los factores de riesgo se han incrementado. Cuando hablo de factores de riesgo estoy hablando precisamente de eso, el tener recipientes inservibles dentro de la casa. Si hay recipientes inservibles, tiene que haber obligadamente zancudos. Y si hay zancudos, tendrán que afectar a alguien, a la familia, pues, y tiene que haber enfermedad. Asimismo, otro factor, como ya lo dije, es el de no manejar bien los recipientes donde se almacena el agua. Si no lo hacemos correctamente, tiene que haber zancudo. Y si hay zancudo, habrá enfermedad. ¿Qué tipo de medidas está tomando el área de salud, dado esta nueva epidemia que se vive en el caso del dengue? Como decía, la más importante en este momento es esto de la deshacetarización. Los compañeros de infectores también están aplicando abate, que es un larvicida que se deposita en los recipientes, en los toneles, en las pilas, para evitar que las larvas se conviertan en zancudos y que mueran ahí mismo. Pero esto no es suficiente. Entonces, lo más efectivo es mantener la casa limpia, ¿verdad?, de todo este tipo de recipientes no útiles o recipientes inservibles. La otra situación es que nosotros estamos dando, y agradezco a los medios de comunicación, porque estamos dando este tipo de mensajes para que nuestra población esté informada qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, ¿verdad? Esto es una base de la salud muy importante, el tener información, ¿verdad?, de qué es y cómo se previene, cómo se evita. ¿Cuáles son los municipios con más riesgos actualmente? Sí, en este momento, según las encuestas que hacen los compañeros para medir la densidad del zancudo, además también hacemos vigilancia epidemiológica, o sea, se toman muestras de sangre, se analizan en el laboratorio, entonces hemos analizado que los municipios ahorita en crisis para dengue. El problema está en todo el departamento, pero los que están más afectados son San José Acatempa, acá Jutiapa, Comapa, tenemos Quesada, ¿verdad?, que el progreso que también nos ha estado dando algún problema en esto. Entonces, es ahí donde se prioriza y se están fortaleciendo las acciones para la prevención del médico. Las declaraciones de la doctora Elsa Berganza, epidemióloga del área de salud de Jutiapa, y ya manifestaba que es importante que se le dé el apoyo al personal de vectores, que actualmente en la cabecera jutiapaneca se encuentra realizando distintas jornadas de limpieza para poder erradicar lo que es el zancudo del dengue, ya que está, pues, provocando muchos casos, los cuales, pues, ya ha detectado. El área de salud Jutiapa se encuentra dentro de los municipios con más casos registrados y se encuentran, pues, luchando para poder evitar que siga esta enfermedad. Quien también nos brinda sus declaraciones, ya para darles a conocer la nota de cierre, pues, es el director del área de salud, quien manifestó que se encuentran trabajando para combatir esta enfermedad y no llegar a extremos fatales. Además, brinda las recomendaciones respectivas para poder erradicar al zancudo del dengue, estas recomendaciones para la población en general. El director del área de salud da a conocer qué acciones se están tomando para combatir el mosquito del dengue. Además, brinda algunas recomendaciones. Por supuesto, estamos muy preocupados porque aquí en el municipio de Jutiapa, la parte de los cantones y la ciudad misma está bombardeada por una serie de casos de los casos de la enfermedad del dengue transmitida por el Mosco, el área de Egipto. Esta situación no solo está aquí en la cabecera, sino que también en municipios como Quesada, Tezcatempa, Resusión Mita, Santa Catarina Mita, El Progreso y Fares. Se está expandiendo. Solamente nosotros, como salud pública, no podemos hacerle frente a la situación y elaboramos la estrategia de hacerse la verdad al señor gobernador, quien convocó a todas las autoridades gubernamentales y no gubernamentales y todas nos están prestando apoyo para hacer, primero, una deschatarización. Segundo, una concientización. De aquí es la importancia que los medios de comunicación social, como son ustedes, nos brinden el apoyo para llegar a las personas y decirles que lo primero que debemos de hacer es eliminar los criaderos de saludos que están en nuestras casas, porque este animalito es doméstico, vive con nosotros y nosotros somos los que les proporcionamos donde pongan sus huevos, que son algunos recipientes útiles, como son las pilas, toneles, en lugares donde se almacena agua y otros recipientes no útiles, que son cacharros, en lugares donde se acumula el agua y sirven de criaderos. Doctor, según el área de epidemiología del área de salud, Jutiapa es uno de los lugares con los que más riesgo se tiene. ¿Cómo se trabaja actualmente en Jutiapa? En primer lugar, nosotros tenemos la estrategia de detectar los casos, caso febrero encontrado, caso que se lleva al laboratorio y una vez comprobado, hacemos un mapeo y buscamos casa por casa donde hayan más sacudos y si hay algunas personas enfermas. Esta enfermedad no se puede tratar con un más que con acetaminofén, reposo y muchos líquidos. Si en caso se complicara, nosotros lo que hacemos es hospitalizarlo para darle otras medidas de sostén. Esperamos no llegar a tener casos de dengue grave o sea la borragia, porque es seguro de que se va a complicar y puede causar la muerte. Ahora bien, como área de salud, tenemos a todo el personal en alerta y estamos girando instrucciones para que, juntamente con el COMUDE, el COCODE y el CODEDES, trabajemos en el equipo. Declaraciones que daba a conocer el doctor Genar Méndez, director del área de salud de Jutiapa y las recomendaciones que brindan a la población para poder combatir al zancudo del dengue y así poder erradicar esta enfermedad que está causando muchos problemas en la actualidad en lo que es el departamento Jutiapaneco. Nosotros, es así como ponemos punto final a las noticias para este miércoles 20 de febrero, Día de la Marimba, y que ya mencionábamos, muchos centros educativos en el departamento de Jutiapa realizaron homenajes a este instrumento nacional. A nombre de mis compañeros y de todos los que hacemos posible la emisión del microinformativo de ITV Channel La Revolución en Comunicación, queremos desearle que tenga la mejor de las noches. Nosotros volvemos el día de mañana. Con permiso. Gracias.